Hola sataqueros, soy Mario Arroyo y ya he tenido la oportunidad de probar el nuevo Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Así que en este vídeo te voy a contar qué tal ha ido mi experiencia con el nuevo buque insignia de la compañía. Quédate que te lo cuento todo. Lo primero de todo, tras sacar el Note 20 de la caja te da una sensación de que tenemos un teléfono muy grande pero que a la vez se adapta muy bien a la mano. Tiene un acabado mate y el tacto es súper agradable, súper suave y es un teléfono que da gusto tener en la mano realmente a pesar de su peso. El modelo que he estado probando es el Mystic Bronze que es este que tengo aquí y que bueno para Samsung X Mystic Bronze para mí es rosa clarito y sinceramente le da un acabado muy elegante y muy bonito. Evidentemente lo que más llama la atención de este sector trasero sería el módulo de cámaras que en comparación con la anterior generación de los Galaxy Note tiene un tamaño demasiado grande para mi gusto por no hablar de que sobresale exageradamente del teléfono. De hecho para que lo podáis comparar aquí tengo el Note 10 Plus, como veis un teléfono que a mi parecer es precioso, me encanta, con este módulo más sutil que el de su hermano mayor o la nueva generación como lo queráis llamar. El tamaño es una locura y evidentemente muchísimo más grande. Utilizar el teléfono en una superficie es bastante complicado porque se mueve muchísimo, no podemos tocar la pantalla porque está todo el rato tambaleándose. En relación al diseño un detalle curioso en comparación con el Note 10 Plus es que se ha cambiado la ubicación en algunos puertos inferiores y también en los botones de encendido y de volumen. En el Note 10 teníamos el S Pen y el módulo del altavoz en la parte derecha con el USB tipo C centrado y ahora se encuentran en la parte izquierda. Los botones del Note 10 Plus se encuentran en el sector izquierdo del teléfono y ahora en el Note 20 Ultra se encuentran en el sector derecho. La pantalla del Note 20 Ultra cuenta con un panel de 6,9 pulgadas, un auténtico titán y un móvil bastante grande, sinceramente. Tenemos tecnología Dynamic AMOLED con una gran resolución widescreen Quad High Definition de 3088 x 1440 píxeles y una tasa de refresco de 120 Hz. Sencillamente es de las mejores pantallas que podemos encontrar hoy en día en un teléfono móvil, pero eso sí, tenemos que tener en cuenta que si queremos la mayor resolución en este Note 20 Ultra tendremos que sacrificar la tasa de refresco porque se quedará fija en 60 Hz. En mi opinión el frontal se aprovecha muy bien. Volvemos a tener un agujero en pantalla centrado en la parte superior para albergar la cámara frontal que también funciona como sistema de reconocimiento facial. La pantalla sigue presentando esa curvatura de los laterales por lo que Samsung repite el diseño frontal que ya pudimos disfrutar en el Note 10 Plus integrando también un sensor de huellas ultrasonico en la pantalla. La experiencia general que he tenido con el panel a lo largo del uso que le he dado al teléfono es muy buena. Lo he utilizado para jugar a videojuegos, ver vídeos en YouTube, incluso ver series con la mayor resolución en plataformas como Netflix o Amazon Prime Video y sinceramente estoy contentísimo, se aprecian los detalles muy bien, no hay nada de ruido, el brillo es muy generoso y oye siempre y cuando no nos importe sacrificar esta resolución para tener una mayor tasa de refresco cuando activamos esa opción el teléfono es fluido, rápido y de verdad que es una auténtica gozada. Como ya os hemos comentado en varios vídeos Samsung ha vuelto a aprovechar este procesador Exynos 990 que ya habíamos probado en los tres teléfonos de la gama S20 de la compañía. Esto para algunos usuarios puede resultar un punto negativo pero es que el Exynos 990 funciona muy bien y en el Note 20 Ultra también funciona súper bien haciéndolo un teléfono rápido y fluido y de verdad sin ningún tipo de problema. Por ejemplo el cambio entre las aplicaciones es rapidísimo, probando los juegos más exigentes no he tenido ninguna sorpresa. Eso sí, lo único que me ha sorprendido para mal es que cuando estás haciendo alguna fotografía hay veces que no sé por qué le cuesta hacer la foto, como que tarda varios segundos o muchas veces no te detecta el dedo. Entonces quizá esto pueda ser un fallo de optimización de la propia aplicación de cámara del Note 20 Ultra. Veremos a ver qué ocurre en el futuro, si lo consiguen solucionar con algún tipo de actualización pero es el único detallito que yo podría destacar aquí en cuanto a su rendimiento. Sobre la configuración de RAM y almacenamiento, el modelo que yo he probado tenía 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento que en este caso se pueden ampliar con tarjetas microSD hasta 1 TB de almacenamiento. Una locura, vamos, una bestialidad. Y como siempre no podemos entender la gama Note de Samsung sin la incorporación del S Pen, este lápiz digital que nos va a facilitar la vida en muchas tareas que podemos hacer con el teléfono. En este caso el S Pen ha sido mejorado como nos contó la compañía en la presentación de estos teléfonos y yo lo he estado utilizando para ver qué tal su funcionamiento. Si lo comparamos con el Note 10 Plus sí que podemos notar una mejora interesante en términos de precisión. Detecta muy bien todos los movimientos que hagamos sobre la pantalla así como los puntos de presión. También me ha gustado el añadido de los gestos que permiten controlar algunas opciones del teléfono como por ejemplo hacer scroll, abrir aplicaciones o hacer fotos entre otras funciones. Yo sinceramente es un accesorio que no utilizaría a diario pero sé que puede haber usuarios que sí que lo puedan utilizar para hacer algunos apuntes en diversos documentos, archivos o incluso en la propia pantalla, en algunas imágenes. Así que oye nunca viene mal que Samsung actualice los componentes de sus teléfonos y en este caso el S Pen es muy importante en los Note. Así que viene con unas mejoras que están bastante bien. Y ahora nos centramos en el tremendo módulo de cámaras del nuevo Note 20 Ultra el cual integra cuatro sensores. Un sensor principal de 108 megapíxeles, un gran angular, un teleobjetivo y un sensor dedicado a la profundidad. He aprovechado para ir a hacer fotos con el teléfono en exteriores y creo que la cámara se comporta bastante bien. Eso sí, teniendo en cuenta esos ligeros parones a la hora de hacer fotos que os comentaba antes. De momento, bajo mi experiencia, lo que más me ha gustado ha sido el uso del gran angular. Es un sensor que se aprovecha bastante bien y creo que las imágenes resultantes no se deforman demasiado en los laterales. La cámara también hace un buen procesado con colores acercándose bastante a la realidad, incluso en condiciones de poca luz. Y si echamos la vista atrás, una de las funciones que más nos llamó la atención de la cámara del S20 Ultra cuidado no confundirlo aquí era esta posibilidad de hacer zoom de hasta 100 aumentos en las imágenes a la hora de capturar fotos. El Note 20 Ultra también aprovecha esta tecnología pero se queda limitada en los 50 aumentos. Por un lado, el añadido de que podamos hacer fotos a objetos o edificios tan lejanos me parece interesante pero se tienen que dar unas condiciones idóneas para hacer este tipo de fotos como por ejemplo tener el móvil sujeto en un trípode y que también haya buena iluminación porque si no, con el movimiento que tenemos de la propia mano las fotos pueden salir borrosas. Aún así, la calidad de estas imágenes, como estáis viendo se pierde muchísimo y se distorsiona bastante. Y sin duda alguna, la novedad que más me ha gustado que han introducido en la cámara del Note 20 Ultra es este sistema de estabilización que va a favorecer muchísimo a la hora de grabar vídeo y de hacer fotografías nocturnas. Como estáis viendo, en el caso del vídeo el trabajo de estabilización es excelente amortiguando de forma casi perfecta las trepidaciones que se producen al andar. Aún así, ampliaremos más detalles sobre esta característica y todas las demás características de la cámara del nuevo Note 20 Ultra en el análisis final del dispositivo. ¿Y qué pasa con la batería? Bien, recordemos que la batería del Note 20 Ultra es de 4.500 mAh y tiene un sistema de carga rápida de 25W. Sobre el papel parece un sistema de carga muy modesto y aunque la batería es generosa no le vendrían mal unos miliamperios de más. Pero la buena noticia es que bajo mi experiencia la batería se comporta muy bien incluso teniendo los 120 Hz de pantalla activos en todo momento. Durante este tiempo he estado probando el teléfono prácticamente sin parar. Redes sociales, internet, Netflix, videojuegos, fotografías, vídeo y la batería ha aguantado muy bien el tipo. Además, el teléfono se puede cargar en poco más de una hora y media o al menos eso es lo que me ha tardado a mí en el único ciclo de carga que le he otorgado. Pero aún así, como siempre, ampliaremos más información de la batería, de su carga y de todos estos datos en el análisis final. En líneas generales y después de haber estado jugueteando aproximadamente un día con el nuevo Galaxy Note 20 Ultra tengo que decir que es uno de los teléfonos que más me ha gustado a lo largo de este año 2020. A pesar de esto, el Note 20 Ultra ni está pensado para todos los públicos ni tampoco para todos los bolsillos. Hay que tener en cuenta que la gama Note está más enfocada a la productividad, a esos usuarios que utilizan su móvil como una herramienta principal en su trabajo por no hablar de que es un teléfono que cuesta 1.300 euros y se corona así como la gama más alta y más ambiciosa que tiene Samsung. Después de mi experiencia, creo que Samsung ha hecho un teléfono muy completo en todos sus sentidos que nos ofrece la potencia necesaria para desempeñar cualquier tarea. Siempre que se pueda realizar desde un teléfono móvil. Las mejoras del SPN ayudarán a todos aquellos usuarios que lo utilicen en su día a día y gracias a su apartado de cámaras podremos capturar cualquier momento que queramos con una gran calidad. Recordad que esta ha sido mi valoración del teléfono después de solo un día de uso y como siempre ampliaremos muchísima más información de todas y cada una de sus características en el análisis final del nuevo Galaxy Note 20 Ultra. Y hasta aquí llegaría este pequeño análisis tras la primera toma de contacto de uno de los nuevos dispositivos de Samsung. Esperemos que os haya gustado que os haya sacado de todas las dudas que hayáis podido tener después de la presentación y si no ha sido así pues ya sabéis que podéis dejar un comentario con vuestra opinión, queja, duda o sugerencia y nosotros encantados de leeros. Muchas gracias como siempre por estar al otro lado y como siempre os recuerdo que podéis dejar un buen me gusta suscribiros al canal y nosotros nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, Ataqueros.